hoy les traemos despedidas en inglés 17 maneras inteligentes de decir adiós número 1 bye es el adiós estándar es la despedida más común más utilizada es corta simple y puedes decirla en cualquier ocasión es apropiada para amigos familiares compañeros de trabajo y socios de negocio incluso si utilizas cualquiera de las otras expresiones de esta lista puedes decir bye número 2 bye bye la repites bye bye esta es una expresión dulce e infantil que sólo dejes usar cuando hables con niños en ocasiones los adultos te despiden con bye bye pero sólo si se conocen bien y están tratando de coquetear no querrás usar esta despedida con un compañero de trabajo o un socio número 3 see you later o see you soon talk to you later see you later o see you soon talk to you later significa te veo luego te veo pronto o hablamos después estas son despedidas apropiadas para cualquier persona desde compañeros de trabajo hasta amigos en ocasiones estas frases se dicen a través de bye bye hasta que el bye por sí solo puede sonar demasiado breve ten en cuenta que el you se pronuncia generalmente como ya see you later see you soon talk to you later talk to you later número 4 I've got to get going I must be going puedes decirlo de las dos formas I've got to get going o I must be going igual significan lo mismo tengo que irme estas son buenas expresiones para cuando te vas de una reunión ya que sería muy grosero de simplemente decir bye de repente y luego ir al decir I've got to get going das a que estás listo para empezar a despedir dependiendo de la situación también puedes explicar brevemente por qué te estás yendo por ejemplo puedes decir I've got to get going I have to wake up early tomorrow morning I've got to get going I have to wake up early tomorrow morning tengo que irme mañana tengo que despertarme temprano con estas frases expresas que estás pasando un buen rato y que en realidad no quieres ir número 5 take it easy tomatelo con calma take it easy esta es una manera más casual de decir half a nice day half a nice day ten un buen día al decir take it easy básicamente animas a la otra persona a no esforzarse demasiado y tomarse un tiempo para relajarse ten en cuenta que take it easy en ocasiones se le dice a una persona enojada en este contexto significaría cálmate número 6 I'm off I'm off me voy esta es otra manera informal de expresar que estás listo para despedirte puedes suavizar esta frase un poco diciendo right then I'm off right then I'm off o anyway I'm off anyway I'm off anyway I'm off anyway I'm off al usar estas expresiones antes de decir I'm off das a entender que estás a punto de anunciar algo en esta situación también puedes explicar brevemente por qué te estás yendo por ejemplo anyway I'm off I've got a busy day tomorrow anyway I'm off I've got a busy day tomorrow I've got a busy day tomorrow bueno me voy tengo un día ocupado esta es una manera tranquila de despedirte sin mayores problemas número 7 goodbye goodbye adiós quizás pueda parecer extraña pero la expresión goodbye raramente se usa para despedirse suena demasiado formal y generalmente se utiliza únicamente cuando no vas a volver a ver a esa persona bye es una palabra más apropiada incluso en entornos profesionales número 8 have a nice day or have a good day ten un buen día estas son maneras agradables y educadas de despedirte de una persona que no conoces muy bien estas frases son apropiadas para compañeros de trabajo empleados de tiendas y conocidos puedes usar prácticamente cualquier sustantivo luego de good dependiendo de la situación por ejemplo puedes decir have a good weekend have a good weekend ten un buen fin de semana si te despides de un compañero de trabajo el viernes por la noche por ejemplo número 9 I look forward to our next meeting I look forward to our next meeting espero nuestra próxima reunión esta es una frase bastante formal para expresar que quieres seguir haciendo negocios con alguien así das a entender que a pesar de que te despides por ahora quieres mantenerte en contacto número 10 until y dices la fecha o el momento o la situación exacta en la que hasta donde tú consideras que vas a poder volver a ver a esa persona esta expresión es poco común aunque puedes usarla cuando sepas cuando volver a saber a la otra persona por ejemplo si vas a ver a esa persona la próxima semana puedes decir until next week o until next month o until next weekend hasta la próxima semana o hasta el próximo mes o hasta el próximo fin de semana número 11 take care take care cuídate esta oración puede usarse tanto en situaciones formales como casuales es una expresión cálida y genuina que cualquier persona aceptaría con gusto ten en cuenta que esta no es una despedida que usarías con personas que ves todos los días cuando dices take care significa que no volverás a ver a esa persona durante al menos una semana o más número 12 it was nice to see you again it was nice seeing you it was nice to see you again o it was nice seeing you fue agradable verte de nuevo o fue agradable verte luego de saludar usualmente dices it's nice to see you que bueno verte así que cuando te despides puedes decir it was nice to see you again it was nice to see you again puedes usar esta expresión para desperdarte a alguien que ya conozcas si es la primera vez que ves a esta persona puedes decir it was nice meeting you it was nice meeting you fue agradable conocer número 13 good night good night esta es una despedida formal que se usa solamente en la noche cuando todos se van a sus casas ten en cuenta que el good morning buenos días o el good afternoon buenas tardes y el good evening buenas noches son saludos mientras que el good night es una despedida good evening un saludo good night una despedida despedida número 14 later o later catch you later 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 o catch you later nos vemos estas son maneras informales de decir see you later maneras informales de decir see you later nos vemos luego que se usan comúnmente sobre todo entre adolescentes ten en cuenta que estas frases son apropiadas solamente con personas que conozcas muy bien número 15 peace o peace out peace o peace out adios estas son despedidas casuales que se usaron principalmente en los años 90 algunas personas las siguen usando en la actualidad aunque pueden sonar un poco obsoletas si no escuchas a tus amigos decir estas frases es mejor que tu no las digas número 16 i'm out o i'm out of here i'm out o i'm out of here me largo, me largo de aquí esta es una manera muy casual de expresar que estas a punto de irte y solo debes usarla con tus amigos estas frases hacen parecer como si estuvieras feliz de irte así que debes usarlas con cuidado por ejemplo un estudiante puede decir i'm out of here luego de sus clases porque esta feliz de irse de las puede llegar a su casa i'm out of here i'm out of here por ultimo número 17 hemos llegado al final i'm out of here 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 hasta una próxima oportunidad gracias gracias i'm out of here i'm out of here i'm out of here i'm out of here